Por denuncias de la misma comunidad se dio a conocer el desplazamiento forzado hace dos días de 15 familias en el sector de Las Gardenias. Por miembros de bandas delincuenciales que operan en ese lugar y que con armas de fuego fueron casa por casa desplazándolos y obligándolos a salir de su entorno familiar. Las rutas del microtráfico en este corredor se convierten en la principal causa de estos enfrentamientos. El control que quieren tener las bandas criminales de esa zona para el tema del expendio del microtráfico. En la mayoría de los casos estos apartamentos son usados no solo para la distribución y el consumo de drogas. Muchas veces estas casas son utilizadas para el expendio de estos alucinógenos pero también a su vez para albergar ahí a personas que han cometido algún otro delito en alguna otra parte de la ciudad. Según los defensores de derechos humanos no existe un plan de contingencia para albergar a estas personas desplazadas. Lo primero es que no existe un plan de contingencia. Estas personas fueron desplazadas de esa zona y tuvieron que acudir a las autoridades de manera de hecho para que se les fuesen atendidas. No hay unos albergues o un plan que les permita a ellos retornar a ese lugar. Y lo que es necesario pues en principio reconocer que efectivamente en la ciudad existe un control total de estas bandas y que es necesario adoptar políticas para la prevención y el desmantelimiento de estos grupos. Según las investigaciones adelantadas por la fiscalía en esta zona delinquen varios grupos al margen de la ley que quieren retomar las rutas del microtráfico. Se ha logrado establecer la presencia del grupo central Renacer, la banda de los Papalópez, el clan del Golfo que sigue teniendo control con el tema de la droga, rastrojos y los costeños que siguen en una gran minoría. El control por las rutas del microtráfico en este sector de la ciudad ha contribuido para que se mantengan las fronteras invisibles en los sectores aledaños al barrio Las Gardenias.